Enrique Bumburi canta una letra mía que todo el mundo la leyó en mi cuenta anterior de tuit que fue borrada, que es No tenemos claro que hayamos perdido, y aparte está en video, lo hablé mucho antes Oportunidades servidas en bandeja de plata, no podemos dejar todo en manos de unos idiotas